Aquí iniciamos el mañanero, entre Feni y Caco, voy a tapar a Caco, entre Feni, Bessolen Sánchez y Bermudo, ahí estamos, tranquilo, hoy Caco, con las pelotas, ahí vamos, están sacando a la gente de Bermudo, Caco, ahí está Caco, Caco, Caco la pasó, muy pequeño, con Caco, el Caco, Caco, vuelve el Caco para arriba, Caco dice con el Caco, cuidado con ese Caco, 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 ahí está Caco, ahí está Caco, un tiro que hace, que mete Caco, si creen en Dios todo es posible, después que se metan en Giovanni Núñez, por ahí el mundo, se le va el hombre, uno, dos, tres, y además otras nombres que se le sigue estrenando, Ayvi, con el número 18, yaeh blanchito, ahí viene hay que , un tiro que falla, jay, no, porque miedo, aware, Ahí está yo. Ahí están ellas. ahí está todo uno de dos uno viene de nuevo tranquilo con la pelota dos iguales con la pelota se mandó y se mandó para su casa bien corriendo la gente la falló ahí va corriendo uno, dos, tres, adelante viene, viene, uno, dos, te da magos ahí vos, revuelto a correr a correr, pruebe, caco ahí va caco, caco vea el caco con la pelota vea, el caco, caco, vea mítel caco, caco, caco se le juega a caco la pelota a correr, adelante, ahí va bueno, bueno, dos, puto seguro sacaron se le va a uno se le va a los papajos sobre él yae yae metió los puntos y rami y yae ahí va bien, se le va a caco trae, se le va a la vez uno, dos, ahí sale uno, dos, tres ahí va ahí va, acá viene, falló el caco va, salva yae con la pelota la pasó adelante vea se la llevó el cineo uno, dos le dio la cabeza buen tiro falló revuelto el caco, caco, caco vea mítel caco uno, dos, tres el caco el caco todo el caco un tiro de caco como este el paguello hay muchos chachos hay aquí que valen de eso para allá otro más de caco ahí va a presionar yae con la pelota yae 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 falló la ha cogido grande ahí va la va a ver con caco caco la pasa adelante va corriendo va corriendo voy a tiro un poco de ocho la metió y se y se bien muy bien bien yo con bien muy bien muy bien me la va a con caco 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 ya jeje el caco con cabello mándalo para decidir ahí el cero allá para que den una peladita caco yae ve y su caco vea caco hay que mandarlo para irse de serie a caco para que den el caco con caco vea caco sobre mándalo la pelada con caco yae 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 chico chico su chico su chico chico ¡Ven, ven! ¡Ven! Tranquilo ¡Pero suave! ¡Ven de nuevo! ¡Ven de nuevo! ¡Ven de nuevo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pobre! ¡12 arriba! como que llamo el onzo Raimi ahí está Raimi con Raimi Raimi con Raimi viene el pequeño viene 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 hay un tiro pueden doblar que tiene una pelota si que tiene una pelota llámalo viene viene de nuevo llámalo viene de nuevo ahora ahí va ahí va después ahí bien tranquilo bien hay que ya vuela caco vuela 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 ¡Ay! 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 Se la robó Caco, un deluente, Caco le robó la pelota, la policía trae Caco, Caco cometió un ojo, se la pasó el otro y la pedió, no sé qué de la bola. Viene de nuevo, tranquilo, ahí va, esa calma, el Caco, Caco, ah no, no, el Caco, el otro Caco, el número 12, el 24... ¡Ay! El otro Caco, ahí va Caco, pegarle el gero, Caco... 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. bien y 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 rodríguez rodríguez y 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